Música 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 La Comunidad de Curvita es totalmente abandonada, totalmente abandona, totalmente desolada, esta es la Comunidad de la Curvita y Monte Carmelo también está. En similares situaciones, pero un poco menos, todavía hay algunos en Carmelo, bueno, pues acá se fueron todos, no quedó nada. Todas las casas de adorno desaparecieron, solo quedan las casas de materiales. Todo lo que se ve, las casas de adorno desaparecieron, quedaron solamente las estructuras de pala. Como siempre, la universidad, que es una universidad pública, está a disposición de nuestra comunidad y en este momento tan duro que se está viviendo allá en el norte de la provincia, con las inundaciones del río Pilcomayo, fundamentalmente, en un lugar donde nosotros estamos, en una presencia que es muy importante para nuestra universidad, que es Santa Victoria Este, bueno, a través de deportes, que depende de la Secretaría de Extensión de la universidad, se inició una importante movida para conseguir donaciones. Y bueno, ya estamos en este momento a punto de partir, el día de mañana sale todo para allá. Y dentro de esto también quiero agradecer al Colegio de Psicólogos, porque realmente han manifestado una confianza importantísima con nuestra institución y nos han traído muchísimos donativos, especialmente en todo lo que es el área de comestibles para llevar para la zona. Y bueno, la verdad que estamos viendo que ha excedido nuestras expectativas lo que hemos conseguido y seguramente vamos a hacer un segundo viaje, seguramente un par de semanas después, para terminar de llevar toda la mercadería que sigue llegando y que no para de llegar. Esto es un grupo de gente la que de alguna manera organizó todo esto, yo soy parte de ese grupo, hay gente de los centros de estudiantes, hay gente de las facultades, tantas autoridades de las facultades, bueno, el mismo rector que brindó todo esto del transporte para poder trasladarnos a todos hasta acá, poder compartir también ese sentimiento, gente de la sociedad salteña, caso concreto, toda esa gente que ha ido durante el día de ayer, digamos, a la dirección de deporte a dejar su aporte, su granito, su compromiso, porque creo que también viven, digamos, ellos esta realidad. Y más que nada, digamos, la Universidad Nacional de Salta como institución, como así también otras instituciones del medio, caso concreto, el Colegio de Psicólogos, que ha ayudado muchísimo, y ha confiado en la Universidad para que podamos entregar esto. Hoy nos damos con la realidad, es una realidad bastante complicada, bastante dolorosa. Mi nombre es Filemón Toledo, cacique de la comunidad de Montecarmelo, en nuestra lengua dice, en lugar de los toas. El primer mes ya venía creciendo, y nosotros ni hemos pensado, porque siempre, donde vivimos es un poco bordo, que no llega, siempre llega más o menos, casi llegando, y baja otra vez. Y tenía mucha confianza en eso. Y resulta que en esta vez ya no pasaron estos problemas, hemos hecho lo posible de poder resistir, hemos hecho los trabajos para atajar lo que venía avanzando. Y así venía rompiendo, y cada vez hacemos otra atajada más, y rompía, venía avanzando, y cuando bueno, pensamos, miramos para el norte, ya venía subiendo, ya no hicimos nada. Entonces, ahí es que hemos sentido en la comunidad, ya se sentía de que mejor abandonemos. Entonces vino el ejército, con las lanchas, y nos trasladaron para este lugar, casi sobre ruta. Acá hay mucho trabajo académico y de extensión dentro de las comunidades, porque nuestra universidad, digamos, son los mismos proyectos de extensión que trabajan, hay muchos docentes que trabajan con estas comunidades, y bueno, hoy tenemos la posibilidad de estar con ellos, compartir, brindarle y darle todo lo que la gente le ha enviado, desde Salta. Por más que el trabajo que inició el CEUPU y luego se sumó toda la universidad, siempre las necesidades son más grandes. Entonces, hemos trabajado mucho, pero cuando uno llega al lugar y ve las condiciones en que están viviendo las personas, nos hacen pensar en, primero en todo lo que falta, para que realmente los derechos se cumplan con la misma intensidad para todas las personas, y la obligación de la universidad como una institución de la nación comprometida con el medio, de cuánto hay que trabajar en esta zona, para que realmente se puedan alcanzar los derechos a una vida digna. Para mí es un orgullo, yo me siento dichoso de compartir con ellos todo esto, estuve de ser en Santa Victoria Este también, porque ahí también nosotros tenemos una carrera, que es la carrera de enfermería, bueno, hay muchos chicos que son también de estas comunidades, y de otras que también no han podido estar acá, pero bueno, nosotros tratamos de hacer llegar todas las donaciones que le envió la gente para ellos. Y hace bien, a nosotros nos hace bien de ver a los chicos estudiando, que conozca, digamos, el mundo, que conozca la ciudad, el pueblo, que vaya conociendo los derechos nuestros, las garantías nuestras, lo que indica, digamos, los papeles, las constituciones nacionales, la provinciales, es muy importante, interesante eso. Sería importante de que nos den una mano, no es por todas las veces, sino esta vez, por primera vez, el TOBA que está sufriendo ahora. nunca ha salido el TOBA en la parte de la provincia de Salta. Ahora, por primera vez, por lo sucedido esto, quisiera que todas las instituciones, que nos den una mano, porque necesitamos muchas cosas que ya no nos podemos alcanzar por el momento ahora. Y no hay fuente de trabajo, y las viviendas también, ya estamos malos, así que eso es lo único que pediría la parte de la gobernación. Que haya una fuente de trabajo para el bien de nuestra comunidad, así que bueno, eso yo lo pediría al ministerio, que hay gente que realmente necesita, así como nosotros, como pueblo originario. Por un lado, uno ve con gran preocupación lo que está viviendo toda esta comunidad de Santa Victoria, y que realmente uno, hemos tratado de ayudar desde la universidad, pero es como que siempre faltan muchas cosas, y uno siente esa necesidad, y quisiera que esté más gente y más ayuda acá acompañando estas técnicas. Y por otro lado, la gratificación de ver que los chicos por lo menos pueden sonreír un rato, olvidarse un poco de los problemas que están pasando, y eso la verdad que también es muy importante. Ahora la paydaza quiere que los chicos se paran de la pie izquierda. Y ahora se paren el pie derecho. Y ahora se paren con los dos pies. Y se toquen la oreja. Seguiremos trabajando para que esta no sea la primera vez, sino que se repita. Soy la doctora Villena Macarena, y estamos aquí de parte del Ministerio de Salud. Estamos con las patologías agudas, las infecciones respiratorias altas, y las gastroenteritis, la mayoría, por supuesto, por el problema que hay de secundario, la lluvia, por la falta de agua potable, de agua segura. Así que muchos están con diarreas y vómitos. Yo me vine con la intención de colaborar y la verdad que me voy con más preocupaciones y angustias que con sensación de que he solucionado algo. Yo creo que todos los salteños estamos en deuda con esta partecita. Y que si hubiera algo de solidaridad, en serio, cada uno de los que vivimos tranquilos en Salta, deberíamos juntar ladrillos y hacerle las casas a estas personas y garantizarles que no va a haber otra inundación en su casa. Tuve la posibilidad de hablar con varias personas, los caciques, y bueno, nos comprometimos, digamos, a venir más seguido. También hicimos un relevamiento de las cosas que más necesitan y seguramente la próxima vez que vengamos vamos a traer todo eso que nos dijeron. Y bueno, también pensar de mi parte como estudiante de la facultad exacta, tratar de llevar adelante proyectos en conjunto con demás estudiantes que puedan beneficiar a las comunidades que están aquí. Quedamos en comunicarnos con los caciques que estaban presentes el día de hoy y bueno, seguramente más adelante llevaremos un proyecto en conjunto. Que sigan colaborando con las mismas ganas de siempre de tratar de ayudar al otro, y que la universidad es eso, te tiene que brindar ese compromiso social que no solamente es ir y aprender algo específico, que sea de la carrera que sea, sino uno como estudiante universitario debería formarse con un compromiso social para tratar de que la sociedad sea cada vez mejor, cada vez más justa y cada vez más solidaria. Así que bueno, ese sería mi mensaje para todos los compañeros y espero que la próxima vez que vengamos se sumen y vengan. Esto no culmina acá, para nosotros hay un compromiso más concreto y serio, vamos a seguir trabajando. Esto recién empieza, hay una segunda instancia de un viaje para la gente de Santa Victoria Este también, y para otras comunidades que también nos pidieron recién que necesitan también la ayuda. Así que bueno, como dije recién, esto recién comienza, vamos a volver a Saldo, vamos a seguir convocando para que la gente siga ayudando. Volver, digamos, que la gente vuelva, digamos, a sus lugares y no encuentre sus cosas, es difícil. Así que uno creo que tiene que estar a las alturas de eso y a las instancias de esas situaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!